Bienvenidos una vez más a los detalles del pronóstico del tiempo a través de Milenio Televisión. Es un gusto saludarle, nos vamos a esta hora del día rápidamente a los detalles de la imagen de satélite. Continúa siendo un tema muy relevante, al menos el dominio extenso de altas presiones o anticiclones que se han fortalecido y se reflejan de una manera significativa para buena parte del país. De que forma con escasa condición de nubosidad y casi nula tendencia de lluvia en buena parte del territorio nacional luego de las variaciones que surgieran días pasados, semanas anteriores, donde constantemente había desarrollos. Sin embargo, asociado a una de las ramas de la corriente en chorro, la nubosidad, persiste en incremento para distintos puntos de la zona noroeste y esto también asociado y previo a la condición de traslado de un sistema frontal que se desprende o que se asocia, al menos llega desde una tormenta invernal que está ubicada hacia el oeste de la Unión Americana y esto en el transcurso de la jornada comenzará poco a poco a determinar los cambios que ya mañana comienzan a reflejarse en forma. Primero por el noroeste, después se traslada por el norte, luego por el noreste nacional. Disminución de temperaturas, incremento de nubosidad, pero principalmente vientos que pueden ser arrachados o muy fuertes presentes soplando a partir de la llegada de este sistema frontal. Es viento del norte, al menos no causa o propicia lluvias. Esto en una condición importante, solamente de manera ocasional, por ejemplo en el caso de Tijuana, donde ya es una condición vigente y en algunos otros sectores aledaños, aunque de forma bastante aislada y ocasional, le reitero. Otra porción del país donde viento del norte e interacción de humedad están generando una tendencia de lluvia también ligera y ocasional, además de nubosidad variable de forma parcial, es en sectores de oriente y sureste mexicano, aunque no es una tendencia relevante o intensa hasta este momento. El resto del país bajo una condición bastante estable. Nos vamos rápidamente al panorama de lo que se reporta y lo que se espera el resto de este día en la Ciudad de México. Máximo en los 23, el cielo permanece totalmente soleado. El panorama para las siguientes ocasiones del fin de semana es bastante estable, ligeramente templado y al atardecer fría las mañanas 30 en la ciudad de Monterrey, medio nublado a soleado, temperaturas cálidas continúan hasta llegar al fin de semana, es decir, el domingo, antes de que una condición frontal justamente cambie el panorama con disminución de temperaturas e incremento en la nubosidad. Perla Tapatía, 27 máximas, cielo soleado, temperaturas mínimas moderadamente frescas, no hay cambios importantes. En el centro sur y occidente nacional, temperaturas cálidas en costas mexicanas, 33 valores a Acapulco y Huatulco, además de Cihuatanejo, valores templados ligeros hacia los 25 o 26, Morelia, Querétaro, Tlaxcala y Oaxaca, condición de cielo soleado, igualmente para la zona de Texas con temperaturas máximas de 28 a 29, San Antonio, Corpus y Houston, 32, Lareda, además de Reynosa, máxima 31 en Victoria, 29 el puerto de Tampico, el panorama de la zona del norte del país, también enmarcado por una sensación ligeramente cálida pero bastante agradable, cerca de los 30 arados, Monclova, Cuñepiraneira, cielo sin nubosidad en Saltillo, 26 igual que en San Luis, 26 en Aguascalientes, 25 en Zacatecas, le reitero todo esto previo a los cambios que estarán surgiendo con la llegada de un sistema frontal, 20 el área de Tijuana, la máxima nubosidad variable con lluvia ocasional, es una tendencia que se mantiene con un incremento incluso en la nubosidad para las siguientes ocasiones de este inicio de fin de semana, en cambio en Ciudad Juárez, máxima en 25, cielo totalmente soleado, mínimas moderadamente frescas, las condiciones que se enmarcan para Torreón son bastante parecidas, máxima en 30 o 31 durante este día y los próximos, mínimas moderadamente frescas, un poco más frío el despertar en el área de Chihuahua, la máxima en los 27, el cielo totalmente despejado y así se mantiene los siguientes días. En la zona noroeste le mencionaba hace un momento donde la condición asociada a una de las ramas de la corriente en Chorro y también a la proximidad de un sistema frontal ya genera un incremento poco a poco en la nubosidad, esto con temperaturas aún máximas de 33 a 35, La Paz, Los Cabos, Los Mochis y Ciudad Obregón, la zona por supuesto de Hermosillo hasta Culiacán. Oriente y sureste mexicano la contraparte al menos con algunas capas de nubosidad de forma variable, quizá de nubosidad parcial, pero principalmente con tendencia de lluvia hilada u ocasional para Villahermosa y Tuxtla, temperaturas de 24 a 25, 25 en Veracruz, viento del norte juega un papel importante para esta condición y esta región del país, 29 las temperaturas de Mérida y Campeche, 28 en la zona de Cancún. Así que el reporte del pronóstico del tiempo queda desde Milenio Televisión.